¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Reto 4 Elementos? Episodio del día martes 5 de junio. Y es que después de que vimos cómo se enfrentaran los hombres, pues para ver quién regresaba hasta el momento tenemos nada más confirmado a ser Bonnie. Los rumores dicen que sería Pablo, pero hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero en el siguiente episodio, como lo dije, el del día martes 5 de junio, veremos cómo es el turno de enfrentarse de las mujeres. Y oh, vaya sorpresa, la verdad es que sabíamos y se saben los rumores de quién se va a quedar. Si tú quieres saber un poco más de eso, en estos momentos se está apareciendo la pestañita o abajo en la descripción está el link para que veas el video. En este nada más vamos a hablar del avance. Vemos cómo se están enfrentando las mujeres y están, como lo dije, quedó sorpresa porque Fernie acaba de salir y está ahí compitiendo. Está Fernie, Gina, que las dos pues la verdad son de las más débiles, La Jarocha y Mónica Escobedo de Comediantes. Al principio dudaba de que en los rumores de quién se quedaba, pero pues con simplemente yo creo que no hay que ir tan lejos, usando un poquito la lógica, Fernie eliminó a Mónica Escobedo. ¿Será acaso que lo puede volver a hacer? Esa sería una sorpresa en los rumores. Entonces, pues, ¿quién tú crees que se quede realmente de las mujeres? A Gina vamos a descartarla porque pues Fernie terminó siendo más fuerte que Gina, vamos a decirlo así. Y La Jarocha, pues yo creo que sí, de todas ellas efectivamente es la más fuerte. Entonces yo creo que tiene su lugar ahí ya asegurado, vamos a decirlo así. Pero la otra mujer, ¿quién crees tú que se quede? Porque muchos dicen y los rumores, las filtraciones y cosas así dicen que Mónica Escobedo se va a quedar. Pero pues también Fernie una de esas podría volver a ser de la suya. Ya vimos Fernie lo que es capaz de hacer y pues hay que ver qué es lo que pasa. Otra de las cosas que veremos ahí, no nada más es este duelo, vamos a ver también cómo es que ahora están planeando ya ir por Karenka directamente entre Fernie y las demás. Es raro que siempre le estén tirando a Karenka, de verdad que no hay ni un capítulo en que le estén tirando. A muchos les caerá bien, a otros no, pero pues sí es bastante sospechoso. Digo, cuando el río es una guayaba ya lo había dicho antes. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Crees que esta campaña se trate efectivamente contra Karenka? Es decir, pues todos contra ella. ¿O realmente hay algo ahí? ¿Karenka será acaso la mala de este cuento? ¿O tú piensas que todos están en contra de ella? Déjame tu comentario aquí abajito, amigos. ¿Por qué de eso precisamente nos va a dar el paso a lo siguiente que veremos en el capítulo de Reto 4 Elementos del día del martes? Pues vamos a ver cómo es que están ahí en la aldea buscando las fitcoins de Karenka que supuestamente perdió. Y digo supuestamente porque a Daniela Faino se le ve bastante enojada con Karenka. Parece que Karenka pues estuvo ahí fingiendo o las ocultó. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? También déjame tu comentario aquí abajo porque se ve que ellos están en la aldea buscando en la noche. Se ve que están invadiendo cabañas para ver qué pasó o quién tiene realmente esos fitcoins de Karenka. ¿Será que alguien más los tiene? ¿Será que ella los ocultó? Varias cosas están por pasar. Yo creo que se van a ver las caras ya de cómo son los participantes en la recta final. Y es que muchos podrían estar fingiendo cosas que no son. Entonces básicamente es lo que veremos. Veremos yo creo que si la dinámica es como totalmente aburridísima por cierto. Pues vamos a ver cómo es que la Jarocha sería la que se queda en primero de las mujeres. Lo que sería ya nada más para este equipo del inframundo. Pues estaría confirmado Serbón y la Jarocha y faltarían otros dos. Y pues hay que ver qué es lo que pasa. Entonces amigos prácticamente es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Tú qué crees que pasa? Te lo vuelvo a repetir. Déjame tu comentario aquí abajito en la caja de comentarios. Valga la redundancia. De verdad me encanta leerlos. Y pues donde quiera que anden no olviden sonreír. Un saludísimo enorme para todos. Pero para todos saludos. Y cerramos transmisión. Bye.